Yo quería preguntarle, ¿reconoce Evo Morales parte de la responsabilidad en la forma en la que termina su presidencia? Responsabilidades? Nada. Pueden ser errores, somos seres humanos, pero jamás hemos pensado hacer daño al pueblo boliviano. ¿Habría hecho algo distinto? Para nada. Para nada. Lo que hicimos siempre, trabajando con el pueblo. Para mí, la democracia no termina el día de la elección. ¿Se aferró al poder? Inicialmente, cuando empezamos como gobierno, había llegado gracias a la verdad y gracias a la honestidad. Y cuando se presenta para continuar, acepto la candidatura. No porque quisiera yo. Pero el pueblo te pide para continuar.